Dijo que los platillos que más le gustó estaba el mío, o sea de los platillos que más le habían gustado era el mío, así Ajá, gracias, gracias El de la norma, el de esta lucha también está bueno, la pusa de julio, la rigua de la Angie Los tamales están buenos, la tola está buena, la canoa, no, mini canoa Para la fiesta de Besi, para la fiesta de los albañiles, mira su corny famosa Y se salvaron los deditos de queso con... Sí, se salvaron, pero al final quedaron como churros salvadoreños de elote Churros salvadoreños de elote, sí, se salvaron Está riquísimo el de la guardia También el pan de maíz de la que ella está más menos, de la diana Ay, falta la pizza, dios mío Yo creo que le quiere que quede más dorado No voy a esperar la pizza Es que tenía que haber cocido el pan de maíz, le gusten más Más que los ingredientes de arriba le van a quemar a este pey creo yo No, fíjense que... Muy dorados se van a ver Ah, dorados, sí están... Al fin de tanto están picando y les colocó la cabela Sí, sí, ya tienen cara Mini... Ya pueden probar, va Sí, ya Si no lo he probado ahorita, no lo he probado después Ese que está fellito, déjeme ese No, pero es que... Está partido Ve, que va abierto Le falta la canela De sabor, no sé Creo que me quedaron... No me quedaron muy faltos de azúcar No, está dulce, está No, es que todo completo, tome, 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 tome No, 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 todo completo Todo completo Preve Dele grande Grande Celito Todos somos un equipo Todos somos un equipo Ah, grande, más grande, más grande Eso Y Mari Yo ya probé Que me ayude con mi corno No, pero tampoco hay que sacrificar a la gente usted No, mamá Es que están buenos Miren, está el chocolate Está rico Sí, es chipa de chocolate Mira, a ver ¿Qué le echaste de más? Que se sienta hasta amarguito por dentro o algo Es que creo que... No sé qué Es el guineo, este es mucho ¿Cuántos guineos echaste? Que le echaste Solo dos Dele chaste Y porque sabe tanto a guineo Amarguito Ajá, amarguito de siete al final No, es que es amarguito de fuerte Do you know Es que sabe que estaba haciendo? El banano Volaba el bagazo del elote ¿Cómo? Olotease ¿Tú se? Ya estaba para el raspar Y yo de raspar también y esurla chaval Que se le echaba Que lo joder Qué feo Es que está raro, mi dios También lo tuve que botar estamos llenos va te voy a ser sincero y también es que no no está cocinado de adentro no está bien cocido de adentro no está cocido pero no está cocido porque como le digo que ya estamos llenos pero hay cosas que no se antojan pero el de la mona sí se antoja y está bueno es como el diablo todo lo que he hecho encima de desperdicio pero fíjense que a tico sí pues tico no ha comido no ha probado ya no ha comido nada porque de colores porque de hecho todo el mundo estaba esperando su pizza con ansia yo pensé que era un fracaso el sabor pero de arriba que le dije que se podía hacer se ve bien se siente hay que probarla pero allá abajo está bien aguado aquí póngala en esta esquina que hay espacio la llamaba está bien aguadita no está muy caliente no puede por ti tomó esto previamente viene siendo los últimos y esto es un fracaso es como que este día ha sido un día fracaso la mayoría lo que me gustaron fueron los elote la mayoría lo hicimos bien nada pues no probaste nada le ha gustado nadie le quiso probar nadie y ese chinito ha hecho una pizza ah no está nada bien chavo ay que rico huele con que la va a partir con lo que sea con lo que teníamos nosotros viejo con la espátula un cuchillo pues un cuchillo puntudo que andaba por ahí está bueno con la espátula esta vez no puede porque tiene que ser el pachado si es con espátula yo la de abajo quiero ver tu mejoría ay no aguanto la panza yo me siento bien fuera no aguanto la panza y sentándose no aguanto o sea no aguanto o sea no aguanto o sea no se siente así usted despegue la primera de la herida no es que esto no se va a despegar tan fácil tiene que ser así ve sabe que estaba pensando yo veo no es que no es que no va a funcionar y también lo que hablamos de pre cocer el pan también antes cual pan la masa pues pre cocerlo para que después el sol lo que vaya me siento que cero no ella se fue mal vaya a ver si ya se fue mal ahí no 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 porque todo tiene que cortar porque no va a despegar tan fácil la forma si el sabor no sabemos yo ya lo probé ya lo estaba probando ya un sabor es lo que adonde va la línea aquí Dios mio yo le tengo fe la salsa va a estar buena ay ya no aguanto ay yo también es de tomate aquí voy a ver es de tomate vaya bompe ahora sáquela eso eso va a hacerlo bueno con la espátula aquí está la espátula pues si es que no espere, espere, espere es que el problema va a ser aquí ve un platito espere, espere, espere ah no se despega mire despega que olor se llega yo le di a pizza se llega olor a pizza viejo ay con la espátula espere, me de que esto está mejor para eso despegarla ay pero que chivas mira como que fue una una pizza real bueno si es una pizza real vamos a probar con esto espere, espere, espere espere, espere ya me la ve por cierto vaya déla métela, métela la que dice cebolla esa la de papa espere, espere, espere espere espere, espere viejo yo quiero saber que la puntuación de un pecho si está bueno o no está bueno ahí está, mire éxito completo cheque otra, cheque otra viejo como camarógrafo me permite dar la puntuación si está buena o no lo vamos a poner échale, llevas a la peña pero si le quieres echar chiquito le quieres echar de la chiquito le quieres echar de la chiquito no ay don pey como le enseñé mire bien redondita y bien hecha bien cocimiento como le enseñé a don pey y todo eso y yo me voy a encargar a don pey a ver la puntuación si está buena o no está buena ya sabe es una jeringa me diga me diga me diga es que voy a inyectar a un caballo sugar sugar me estaba pensando que cuando vos te saliste era el momento que yo también me tenía si, es que si obviamente mira yo no se que tengo mira yo no se si tengo super poder pero yo noto cuando está algo malo no se bien una pizza de elote una pizza de elote nada hay que decir vaya mire pey es que lo voy a probar chuga está caliente ya la termine pey sinceramente mire si el pan fuera tostadito o así que hubiera precocido antes quizás si le hubiera dado también un poquito más de fuego no, no, no es que el pan tenía aquí precocido para que ya cocine para que quedara tostadita para que quedara tostada pey fíjate que le doy la nota yo quiero probar el sabor me gustó lástima por la hechura del pan verdad que no que no tiene completa y esa mira si esa fuera bien tostadita cualquiera te compra una pizza de esa ahorita no estoy hablando ni una mentira ahorita estoy hablando pura verdad el sabor lo de arriba los ingredientes está bien rico la combinación del maíz el picantillo si el picantillo sabe un chilito jaleico sin cimita todavía le puede agregar sabe como ahorita man fey no ah de ver a ver miren 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 tabasco échale échale en el horno otra vez pero ya así despegado que le puede entrar papi quiera probar no lo probé mimo no lo ha probado chuba hey no ha probado mis corny corny prueba el corny uno entero es mas grande que es para probar es para empacharme no esta bueno como esta el corny esta bueno pa esta bien bueno eso por bien claro es así por un poquito por un poquito bueno pero yo si quiero que me eche salisco asi hombre y este tabasco ganaba abierto mira para acá Mira mime ah este dale åtta es rita para que uno de que uno mmm ¿Tú crees? Está rico viejo, está rico Está buena pey, se pintó ¿Crees que puede ser una masa de elote? Es que yo lo pensé Te dije que era como tirarlo primero a la plancha lo pensé, primero tirarlo a la plancha y luego meterlo en la puerta